y bien amigos tengan un bonito día y vamos a comenzar con esta hermosa euforbia mili o también conocida comúnmente como corona de cristo vean que yo la tengo desde hace mucho tiempo pero cuando arreglaron la casa la bajaron y se quedó allí se quedó allí hasta que ayer que estaba checando no lo había querido subir porque pues si no creo que no les había comentado pero acá es no es casa propia pero ahora ya la subí y la voy a le voy a cambiar de tierra porque vean está súper feita la tierra ya que desde hace mucho tiempo de hecho tiene unos tallos no sé si tiene unos tallos muy delgados no sé si se logra ver esos tallos que tiene están como delgados y ya luego se hicieron gruesos entonces no sé creo que le voy a cortar le vamos a cortar por acá bueno eso estoy pensando cortarle acá y éste sí lo quiero dejar así como está de hecho yo regalé muchos esquejitos de ésta vean en esta parte acá pues le corte uno acá en este igual le corte otro y los regalé entonces éste le vamos a dar mantenimiento a esta corona de cristo a ella le gusta mucho el sol así que vean que allí donde estaba está bastante se ve bastante verde tiene muchas las hojas todas estas hojitas que tiene secas aquí y estas hojitas que tiene amarillas también ok sí regalé bastante esquejes miren esta tronchadita pobrecita es bonito compartir la verdad ahora me da miedo sacarla me da miedo sacarla de aquí porque no sé cómo voy a estar la tierra y no me quiere espinar primero le vamos a cortar estos estos que les comenté que que está muy larguito por la por el lugar donde estaba supongo entonces lo vamos a cortar acá no puedo cortar y vamos a dejar esto por aquí entonces vamos a ver si puedo sacarla ay esto me da miedo le vamos a aflojar a la tierra le vamos a ver si puedo sacarla y ponerme a ver un video de cómo sacar una y ponme a mi amili de su maceta corona de cristo la vamos a decir corona de cristo porque porque es una corona de cristo ven espero un pinchón aquí ya soy un poco miedosa para las espinas ahí vamos, ahí vamos ahí vamos, ahí vamos ok ok Maggie y voy a lavar la maceta y luego regreso entonces vamos a checar cómo está la tierra voy a agarrarte por aquí y vamos a ver qué tal está ay no sé, no sé, no sé, pero siento que vamos a quitar toda esta tierra no sé si es mi ojo pero parece que pareciera no sé que tienen hematos a ver a ver me voy a ensuciar ya las manos luego me voy a me voy a desinfectar todas es que quiero ver bien sus raíces al parecer esta tiene hematodos entonces lo que voy a hacer es que me voy a desinfectar las manos y vamos a tener que cortar desde acá cómo lo voy a hacer no sé pero ahorita regresamos ya regresamos y lo que vamos a hacer en estos momentos es pues cortar todo desde el tronquito para que ay oh no ay me pinqué ah me pinqué bueno después de esto vamos a lo que voy a hacer es que vamos a cortar allí y y ah me dolió y pues ya vamos a cortar acá creo que lo voy a agarrar como lo agarré hace rato ya me da miedo vamos a cortar acá y lo vamos a cortar aquí miren que este cuchillito es como tipo sierra que difícil bueno ahí está y ahí está vean la dejamos así ya está y vamos a cortar también estas pequeñas cuchillitas estas las voy a hacer como tijera ok ahí está y pues este mismo lo vamos a tirar y vamos a desinfectar todas nuestras herramientas ¿será que por eso no florecían? mmm podría ser ahora voy a tirar esto ay que bonitas raíces tenía pero de verdad mmm ya sabe vamos a quitar esto de acá y ahora amigos vamos a ponerle un poquito de alcohol por si las moscas y vamos a ponerle un poquito de alcohol ok para los que son alérgicos a cualquier cosa tengan cuidado con la lechita esta porque no vaya a ser que les lastime parece resistente y vamos a desinfectar que es nuestra pequeña maceta yo ya lo había lavado de hecho ya había lavado la maceta pero también la vamos a desinfectar con un poco de alcohol alcohol que ya tiré no importa porque luego voy a limpiar vamos a poner alcohol y después de ponerle alcohol vamos a sacar la macetera ya y vamos a limpiar pues aquí por eso a veces siempre uso un traste aparte para para cuando voy a a sacar alguna planta de su maceta por si las moscas con ese alcohol que cayó pues ya limpiamos acá aún me he comprado mi mi cucharoncillo y le vamos a poner este esta tierrita y vamos a poner la la batería la batería la batería la batería que rápido traten de no regarla el mismo día de preferencia regarla no sé dos días después pero saben le encanta el sol así que pues ya saben no a esta hermosa planta le encanta el sol para que de unas flores hermosas esta no tiene flores porque estaba en la sombra pero vean que la voy a poner de sol y ya luego les voy a mostrar como florece de bonita pero si quieren que florezca también hay que quitarle algunas hojitas bueno lo que pueden hacer es irle cortando hojitas vean les voy a mostrar más o menos como cortarle por ejemplo acá las hojas así esto lo aprendí en un vídeo de Ivette Suculentas yo sé que muchos de ustedes o la mayoría o todos la siguen porque de verdad que da mucho muy buenos consejos y me encanta aparte ella es de huaca originaria huaca si no me equivoco entonces eso pueden hacer con las hojitas irle cortando las hojitas así y ya este van a ver que eso la va a incentivar a florecer vean que también estas están un poco mascarataditas las hojas vean están algo feitas entonces por eso igual estoy cortando vean así quedó y estas otras pequeñitas las voy a poner en otra macetera para que no estén muy amontonadas aquí vamos a plantar el otro esquejito que sacamos y vean mis amigos así es como quedaron mis dos hermosas coronas de cristo y prontamente les voy a estar mostrando cual va a ser su hermosa floración y bien amigos aquí están mis dos coronas de cristo después de que será creo que fueron como un mes y medio o dos meses mas o menos pero vean que vale la pena la larga espera vean las flores que bonitas aquí donde las tengo es en la es en mi azotea vean que hermosas se ven llenas de flores y allí le vienen mas botones entonces valió la pena la larga espera no olviden que les encanta el sol así que a sacarlas al sol acá les da bastante el sol bueno amigos con estas imágenes hermosas me voy a despedir de ustedes espero que les haya gustado el vídeo si les gustó déjenme por ahí un like compartan, suscríbanse y nos vemos en el próximo videíto adiós 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 adiós